Quiero ver en donde estás presente Y poder cantar a nuestra gente Que estás bien, que estás mejor que siempre Que esperas que vayamos a verte Quiero que estés junto a mí No dejarte más partir Quiero ver en donde estás para ir junto a ti Quiero ver en donde estás presente Y poder cantar a nuestra gente Que estás bien, que estás mejor que siempre Que esperas que vayamos a verte Quiero que estés junto a mí No dejarte más partir Quiero ver en donde estás para ir junto a ti Quiero ver en donde estás Ahora todo es tan diferente Las anécdotas hacen ser presente Mil detalles que cuenta la gente Tu recuerdo vive para siempre Quiero que estés junto a mí No dejarte más partir Quiero que estés junto a mí No dejarte más partir Quiero ver en donde estás para ir junto a ti Min78 Web Forza D Quiero que estés junto